Con incidentes menores culminó la marcha estudiantil convocada esta mañana en la ciudad de Puerto Montt, la cual reunió a cerca de 4.000 personas que caminaron por las principales arterias de la ciudad, cantando consignas alusivas al mejoramiento en la calidad del sistema educativo. Al parecer el mensaje fue entendido por quienes en jornadas anteriores se dedicaron a provocar desórdenes, ya que esta vez se trató de hechos aislados que en ningún caso desacreditaron el orden y la gran convocatoria en que se llevó a cabo la marcha desde que se inició en las cercanías del terminal de buses hasta cuando culminó en la plaza de armas. Nosotros hemos calificado esta marcha como todo un éxito, si bien aún no se calcula el número exacto de gente, nosotros calculamos entre 10.000 y 15.000 personas. Esta marcha ha sido un éxito y quiero dejar en claro que no fue gracias al orden policial, sino que fue gracias al orden de la misma gente. Esta es una respuesta pero concreta, de que la violencia no es parte del movimiento social, ni es parte de los estudiantes de este país. Los estudiantes han demostrado que cuando, no es cierto, se demuestra que no tenemos a carabineros encapuchados, no tenemos a carabineros que están con los zorrillos rodeando a la multitud, se expresa de manera pacífica. Quizás y el hecho más lamentable de todos fue la pedrada que rompió el parabrisas de un furgón perteneciente a la Cruz Roja de Riachuelo, la cual hirió al conductor que fue atendido por el SAMU. Sin embargo, el resto de la jornada se desarrolló en completo orden. Cabe consignar además que tras la nueva propuesta presentada por el gobierno, estudiantes y profesores manifestaron muchas dudas respecto del proyecto y criticaron que no se les haya informado directamente, sino a través de la prensa. Por lo cual plantearon una serie de interrogantes al Ejecutivo, a la espera de que éstas sean respondidas, para dar una postura definitiva respecto al documento, el próximo día sábado.